Hola amigos, ¿cómo están? Perdón, pero es que cargo un sueño. Aquí estamos con otro nuevo video para mi canal. El día de hoy, este, bueno, como todos saben, bueno, no, 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 yo creo que ese video no se subió, solo se grabó, pero no se subió. Y, bueno, fuimos al médico con el nenito y de una vez yo pasé a una consulta con el doctor, porque anteriormente yo me había sentido mal días atrás, ahí está, yo me había sentido mal días atrás, y, pues ya que ese día se dio la oportunidad de pasar con el doctor, yo pasé, y me dejaron hacerme unos exámenes, y pues el día de hoy vamos a eso, vamos a ir a hacer como, ¿cuántos exámenes son? Como unos siete. Cuatro, cinco, ¿verdad? ¿Será? Como cinco, como cinco, como cinco, ¿no se dice? Llevas el papelito, ¿no? Sí, ahí lo llevo en la mochila. Entonces, este, esto vamos a ir a hacer el día de hoy, vamos a ir a hacer unos exámenes, ahorita voy en ayunas, espero que no sea nada malo, porque sí me dejaron algo, bastante exámenes, me dejaron exámenes de, ¿qué? De la glucosa, del colesterol, de orina, y de no sé, había otro ahí que no sé de qué se trataba, ya no me di cuenta que era. Y pues el día de hoy esto vamos a ir a hacer, y entonces vamos a seguir cuando estemos allá, o... Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, amigos, este, como dijo Fabio, vamos a ir a sacar unos... Ella se va a ir a sacar unos exámenes, hoy es de mañanita, nos dormimos tarde, por el que se ve que todavía tiene sueño, ahí andan cargando al bebé. Bueno, pues parece que quiere que lo cargue uno. Vamos, vamos entonces. Vámosle para allá. Y luego pregunta por qué arruinaste sus teléfonos, o sea. Es que lo cargamos, es que está buenísimo, me trajo. Bueno, aquí va Jaden, hola, mijo. Cuente usted cómo se siente. How are you? Jaden ya está feliz, ya. ¿Qué me gusta? Ya no tiene... Ya no está muy enfermo. O sea, todavía tiene eso de diabetes y todo eso, pero aún no está tan, tan así enfermo como estaba antes. Ahorita ya gracias a Dios ya estás mejor, ¿verdad, hijo? Ya no lloran las noches. Bueno, sí lloró ayer, pero un poquitito. Ah, sí, fue un poquito, no fue... Tal vez va por molestias de no sé qué, tal vez no podía dormir o yo qué sé, pero ya no, ya no como antier o ese día que estaba allá. Sí, porque ese día sí, ay no, yo me asusté bastante porque no paraba de llorar. Pero no, paraba. Ya se salió, sí, ya. Ajá. Yo sentí que por ratito se iba como a ponerse algo tieso porque así, hacía sus manitas, como que se iba por... Ah, 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 ah. Bueno, pues... Y aquí vamos ahorita. Vamos a un laboratorio clínico. Oh, ay no, nos dijeron que ahí mismo se podían hacer los exámenes, ¿verdad? Sí, se puede sacar ahí, aunque uno puede ir a otro lugar si uno quiere. Ajá. Si nosotros ahorita vamos a ir ahí mismo porque la otra vez que fuimos era el único lugar que conseguimos donde no había demasiada gente. Oye, tan cara una consulta, 150. ¿Cuánto te cobraron? 150. 150. 150. Sí. Ah, pues que es domingo. Es una... Normalmente cobran 100 quetzales. Y allá en el sanatorio San José de 200 me estaban cobrando. Ah. Porque ella me dijo, miren, hoy por ser fin de semana, me dijo, estamos cobrando 100, este, 200, me dijo. Ah, bueno, pero yo no pasé ahí porque, este, había demasiada gente, mucha gente. Entonces, este, yo fui a otro a buscar otros, pues. Y hasta que encontramos ese que no tenía nada de gente, solo como dos señoras tenía ahí, o una tal vez. Uno se espera como esperando a un familiar, algo de eso. Ajá. De ahí para allá, no, nada más, dijo. Y el doctor estaba desocupado, entonces a eso fuimos. Bueno, ahorita ya estamos llegando al sanatorio. Ahí está, ese es el rótulo, solo que el sanatorio está un poquito más metido. Y pues a eso vamos ahorita. Vamos a ver qué nos dice. Y Aiden se quedó bien dormido. Y me cae mal porque se duerme justamente cuando ya estamos cerca. Ajá. Y desde allá le ofrecí, le ofrecí pecho y no quiso. Y ahorita que ya venimos para acá, ahorita sí quiso. Entendiste, tienes que entender, ¿no? Y aquí estamos. Oh, están abiertas las otras cosas. Aquí ve. La otra vez que venimos no estaba abierta. Esperemos que no haya mucha gente porque ya esperamos también que no me salga nada malo. Primeramente ya no me va a salir nada malo. Pero en todos modos hay que esperar. Bueno amigos, ya hemos llegado al sanatorio. Yo vengo así un poco cansado. Ya que Aiden hace dos días, hace dos noches. Hace una noche, ¿no? No lo dejo dormir. Y ayer pues me estuve desdoblando un poco. Pero ya estamos aquí. Yo voy a dormir un rato para no irme desvelado manejando de regreso. No quiero que pase algo malo. Así que voy a tratar de dormir un poquito. Y tenemos a Fabi. Aquí ven que le está dando pecho al nene. Y vamos a ir para adentro. Aquí estamos con Jaden. Esperando que nos atiendan. ¿Dónde está? Hola. Hola. Hola a todos. Aquí estamos esperando que me atiendan porque tengo que parar en caja. Y luego pues a ver quién me va a atender. Y si no hablo muy duro es porque no quiero incomodar a las personas que estén acá. Y como Jaden está aquí pues voy a hablar con Jaden. ¿Verdad que se dice? Ahí está. Aquí tengo otro de los exámenes. ¿Será que me pasa la hojita? ¿La hojita? ¿La hojita? ¿La hojita? Ay, me dejaron. La hoja está así porque... Porque pues... Maynard la cargaba y la cargaba en su billetera. Y esto es lo que me tengo que hacer. Es esta hojita de acá. Vamos a ver qué nos sale. Primeramente Dios no sea nada grave. Y ahí estamos. Ahorita esto vamos a hacer. Primero Dios todo me va a salir bien. Y aquí estamos. Ya estoy aquí y estoy esperando. Aquí tienen todo. Aquí estoy yo. Ay, bueno. Vamos a ver qué pasa. Yo cualquier cosa siempre les aviso. Aquí estoy. Bueno. Aquí estamos ya. Este... Bueno. Ya pasó bastante tiempo. Me hicieron... Me sacaron sangre de todo. Del dedo, del brazo. Y otras cosas más. Y pues ahorita me dijeron que tenía que venir dentro de dos horas. Y pues tenía que ir a comer y luego venir porque me van a sacar sangre otra vez. Y... Y solo eso me dijeron que... Ya vamos a comer. ¿Ya fuimos a comer? Y ya se quedó dormido. Está bien dormido. Se quedó bien dormido. El gordito por tener mucha fiebre me imagino que le dieron todas esas ronchitas que tiene en la cara. Tiene como que fuera salpullido, ¿verdad? Madrecito. Pero al final ¿qué? ¿Ustedes sacaron ya examen? ¿Cuántos? Me sacaron como dos frasquitos. No, como tres frasquitos de sangre. ¿Tanto? Sí. ¿Sabes por aquí? Tres frasquitos de sangre. Entonces... Y se orina. Y me falta la del dedo. Va y en el dedo son como una botita me salió nada más. Solo eso tiene que sacar. Es como por medir la azúcar. Ajá. Bueno, entonces nosotros vamos a seguir esperando aquí un buen rato porque nos falta como media hora todavía. Un poquito más. Como 40 minutos. Para que llegue el momento que le dijeron a Fabi que tenía que regresar y ya no nos fuimos a la casa porque si no teníamos que ir y luego volver a regresar y como que no nos iba a dar tiempo. Entonces, mejor ya no nos fuimos y aquí nos quedamos. Este man nos fue a comprar unas cosas. Fuimos a comer. Jaden está aquí. Y nada más. Esto solo nos toca que esperar. Vamos a seguir esperando. Bueno, amigos, discúlpenme por este... por esta cara, por estas fachas. Aunque yo siempre aparezco así, así que ya se acostumbran. Bueno, ya me dieron los resultados de los exámenes. Acá están. Y efectivamente, gracias a Dios, no tengo nada, nada. Lo único que me dijeron, me hicieron exámenes por... de los riñones, de la glucosa, porque ahí decía que era glucosa de no sé qué, de creatin no sé qué. Y del colesterol, del ácido úrico. No, del ácido úrico es la cosa. Y esto de acá, que no sé de qué es. Realmente no sé qué es, tanto número. Pero el doctor lo leó todo y me dijo que no tenía nada, solo era una infección la que tengo. Y que posiblemente me esté haciendo mal una otra cosa, ¿verdad? Pero que todavía no les voy a decir, porque si no se va a arruinar mi video. Y todavía no les voy a decir, porque les tengo una noticia a todos. Así que, nos vemos hasta la próxima, amigos. Adiós.